La voluntad de la Jefatura Delegacional es trabajar con todos y todas de la mejor manera para que se logren buenos presupuestos, presupuestos que van a ser beneficio en obra para ustedes. Estamos dando resultados. Creo que eso es lo más importante, porque era una de las demandas que ustedes tenían, no de ahorita, sino que desde hace muchos años. Quiero decirles que es histórico el presupuesto en materia de obras que vamos a llevar a cabo en esta Delegación Magdalena Contreras. 206 millones de pesos en Magdalena Contreras de obras. Somos vecinos y como vecinos hay que apoyarnos y hay que ayudarnos. Así es que aquí ni más es nadie más. Todos somos iguales, somos trabajadores que estamos trabajando todos los días por el bienestar de nuestra Delegación. Señora Delegada, de parte de todos los trabajadores, muchísimas gracias por este esfuerzo. Yo sé que es una gran inversión, pero de verdad vale la pena. Son los trabajadores, son los trabajadores que ustedes, estamos a sus órdenes y a la hora de que usted nos diga, estamos dispuestos a trabajar. ¡A la BIO! 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 ¡Limpia! 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 ¡